de la moda, adelante chicas. Claro que sí, y bueno, hoy tenemos a Ale Aguilera, diseñadora, que nos va a hablar de unos vestidos sexys, bueno, para vernos divinas en San Valentín. Ale, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por habernos invitado. Oye, sí, lo que pasa es que en San Valentín te preguntas, ¿qué te pones para tu date? Yo creo que el clásico es un color rojo, como el que nos está modelando Gaby Santos. Muy sexy, el vestido está drapeado y en la parte de arriba trae algo de pedrería en rojo, porque pues la cita en la noche, ¿no? Me encanta lo de la banda porque disimula un poco, te tapa, pero a la vez enseñas bastante, se acintura. Eso está bien padre porque te marca muy padre. Es que o enseñas de arriba o enseñas de arriba. Exacto. Claro. Sí, te digo, este diseño me gusta mucho porque te hace una muy bonita figura. Sí, se ve muy padre y te digo, el rojo es el clásico, no puede faltar para este San Valentín que te vistas de rojo. Ahora hay personas que no nos gusta el rojo, entonces nada más queremos como un toque y preferimos el negro. Algo más discreto. Exactamente. Saida trae un vestido que por el tipo de corte que trae te adelgaza toda la parte inferior del cuerpo y arriba destaca mucho por el rojo. El escote está muy novedoso porque no es strapless. Trae cortes, si te fijas, un cortecito en el centro y otro arriba que enseña mucho boobie. A mí mi marido me lo deja poner en mi casa. No te deja salir así. No, me mata. Pero qué tal que a lo mejor va a ser algo privado nada más. No te deja. Sí, te puedes poner algo así, Silvia, no, para que salga así. No, ya Silvia no lo deja. No me dejan, sí, no me dejan. Y yo me dejo, si no te parece bien. Se ven muchísimo el rosa y el fuchsia. Sexy, sexy, muchachas. Y fíjate que ese panel marca muchísimo la cintura. Sí, se ven divinas. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti. Y bueno, espero que les sirvan estos tips para mañana lucir bellísimas. Claro que sí, todas guapas a recibir San Valentín. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, estos fueron los reflectores de la moda. Lo llevó Juan Ramón. Gracias y señores. Y ahí terminaron los reflectores de la moda. Qué bárbaro, chicas tan guapas y uno soltero. Adelante.